El episodio número 5 de Dragon Ball Super emitido el 9 de agosto desató la polémica y ha provocado un escándalo de proporciones bíblicas. El motivo, la espantosa y pésima calidad de animación de dicho episodio, el cual parece dibujado por aficionados y con la mayor desidia posible. Si todavía no te enteraste de esto, quiero que eches un vistazo a estas imágenes de la pelea que tuvo lugar entre Goku y Bills y juzgues por ti mismo el desastre que Toei Animation ha hecho. Los fanáticos de Dragon Ball pusieron el grito en el cielo tras esto y se armó una revuelta en las redes sociales como nunca se ha visto, que va desde memes burlándose del aspecto deforme y cutre de Goku hasta una recogida de firmas para reclamar a Toei Animation que mejore la calidad de dibujo. Aunque no parezca, no es la primera vez que Dragon Ball ha sufrido cambios en la calidad de animación. En este informe especial descubrirás todo lo referido a su proceso de animación y de por qué Toei Animation está destrozando a Dragon Ball Super. ¡Empecemos! Como todos sabemos, Akira Toriyama es el creador original de Dragon Ball y por lo tanto, el manga ha sido dibujado completamente por él. En estas imágenes podemos apreciar el verdadero y exquisito estilo del autor. ¡Oh! 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 Por el contrario, cuando llega la hora de adaptar el método, manga al anime, la animación está a cargo de varias personas, en concreto de un equipo de animadores con estilos de dibujo diferentes. Algunos de ellos supieron copiar el estilo del maestro Toriyama a la perfección, mientras que otros le añadieron el suyo propio. El proceso de animación está a cargo de un supervisor que dirige a su grupo de animadores. Una vez establecida la historia del episodio animar, se realiza un storyboard y se determina una cierta cantidad de fotogramas que se les asignan a los distintos animadores para que los dibujen, motivo por el cual muchas veces los estilos varían dentro de un mismo episodio. Luego, estos fotogramas son supervisados y corregidos por el antes mencionado supervisor de acuerdo a la forma en la que él quiere que luzca el episodio. En muchos casos suele ocurrir que algunos animadores son más talentosos que los propios supervisores, por lo tanto suele ser difícil saber quién es el culpable directo de la calidad del episodio, aunque por lo general se lo culpa siempre el supervisor porque es quien tiene el control final sobre la obra. A todo esto, si en el pasado Dragon Ball ha tenido episodios con mala calidad de animación, ¿por qué nos quejamos tanto ahora con lo visto en el episodio 5 de Dragon Ball Super? La respuesta se relaciona directamente con el diseño de los personajes. Cuando se está por animar un episodio, el diseñador crea un modelo base de cada personaje, con especificaciones técnicas de cómo debe ser dibujada cada parte de su cuerpo, como si se tratase de un plano. Este diseño y sus proporciones deben ser respetadas rigurosamente, más allá del estilo que tenga el dibujante. El término on model dentro del modelo hace referencia a la exactitud en la animación respecto al modelo del personaje establecido por el diseñador. Cada animador tendrá que dibujar el personaje dentro del modelo establecido. Si su estilo de dibujo es del agrado o no del público, eso ya es un tema aparte. Tomemos este ejemplo. Aquí vemos cinco estilos de dibujos diferentes a cargo de cinco supervisores distintos, que comprenden los episodios 86 al 91 de la saga de Freezer. En este caso, el personaje Goku está on model, quiere decir que su cuerpo, rostro y vestuario respeta al modelo original y está bien proporcionado, más allá de que luzca diferente según cada animador. Esta es la razón por la cual cuando veíamos los episodios viejos, más allá de que notábamos los cambios de estilo en un capítulo a otro, como los personajes estaban on model, no nos disgustaba, no nos resultaba chocante a la vista. En cambio, en Dragon Ball Super ocurrió exactamente lo contrario. Las escenas de pelea entre Goku y Bills fueron dibujadas off model, es decir, fuera del modelo. Como pueden observar en los distintos fotogramas, Goku y Bills están completamente desproporcionados y sin detalle alguno. Incluso ni siquiera tienen dibujado el rostro en algunas escenas. Un claro ejemplo de un trabajo hecho deprisa, sin interés y pésimamente supervisado. Nosotros los fanáticos solemos pasar por alto los cambios en la animación cuando el personaje está on model, y por eso no nos afecta. Sin embargo, cuando está off model, los cambios se advierten de inmediato y resultan extremadamente chocantes. Y peor aún, al ser en HD, los fallos son muchísimo más notorios. ¿Cuáles son las razones que llevan a realizar una animación off model y de pésima calidad? En realidad son varios los motivos que provocan que un episodio como este resulte en semejante desastre. El primero es la restricción del presupuesto. Animar un episodio no es nada barato, y por esta razón para no exceder el presupuesto, Toei Animation contrata estudios de animación más económicos, motivo por el cual no se mantiene esa continuidad en la calidad de los episodios por mucho tiempo. El segundo motivo son los numerosos animadores. El equipo de animación está compuesto por numerosos dibujantes con estilos diferentes, por eso no es fácil mantener una animación completamente uniforme incluso dentro de un mismo episodio. Por ejemplo, en el episodio de Dragon Ball Super, algunas escenas tenían una gran calidad de dibujo, y luego la calidad de dibujo disminuía nuevamente. Además de esto, suele ocurrir que algunos animadores sobrepasan en talento los propios supervisores. A algunos de estos últimos no les agrada para nada que eso ocurra, y llegan incluso a retirar dichas animaciones para ajustarlas a su propio estilo. Al fin y al cabo, quienes dan el visto bueno son ellos. El tercer motivo es el tiempo. Un anime, en este caso Dragon Ball, por norma general, no es que esté hecho antes de que se retransmita. Se hace durante la propia temporada cuando se está transmitiendo. Eso quiere decir que en la misma semana cuando se va a emitir el capítulo, este se está dibujando. Este sistema es el más barato a la hora de producir, ya que si la serie se cancela por algún motivo, se ahorran dinero en hacer toda la temporada. En especial en series largas como precisamente va a ser Dragon Ball Super, el resultado son plazos ajustados, muy ajustados que obligan a tomar decisiones muy serias si lanzar o no un capítulo. Si no llegan, literalmente el estudio es sancionado por la emisora de TV, lo cual a la posteridad repercute en el coste de la producción, o contratan personal poco capacitado, incluso fanáticos, para realizar algunas escenas y rezar para que todo salga bien. Punto y aparte, existe otro caso muy famoso de mala calidad de animación. Me refiero al episodio 167 de Naruto Shippuden, donde Naruto, transformado en Kyuubi de cuatro colas, se enfrenta a Pain. Este episodio fue severamente criticado por la deformidad que mostraban los personajes debido a la velocidad e intensidad de la pelea. Esta pelea, sin embargo, no fue animada así por desidia. Fue hecha a propósito, ya que se trata de un estilo de dibujo moderno utilizado en escenas de lucha a gran velocidad, y de mucha intensidad que tiende a exagerar terriblemente los rasgos y movimientos de los personajes para generar la sensación buscada. Este estilo se ha repetido en episodios como el de Naruto versus Sasuke en el Valle del Fin, Madara Uchiha contra la alianza Shinobi, Kakashi contra Obito, entre otros. Volviendo al tema de Dragon Ball Super, este quinto episodio hizo saltar a la luz la situación por la que atraviesa Toei Animation. Según Thomas Romain, animador francés y uno de los pocos extranjeros que trabaja en la industria de animación japonesa, el estado y la situación actual de Toei Animation es grave. El ambiente de trabajo es muy duro, por lo que si se mejoran las condiciones laborales de los trabajadores, también mejoraría la calidad del anime. Romain recalca que la mayoría del personal de animación en Japón trabaja como autónomo. Los estudios son pequeñas empresas que luchan con presupuestos delimitados por sus clientes, normalmente extremadamente bajos. Por lo tanto, los animadores para poder vivir de su profesión tienen que trabajar rápido y en varias producciones al mismo tiempo, ejerciendo su labor en varios estudios simultáneamente. Además, Thomas Romain asegura que no hay suficientes animadores con habilidad y experiencia que puedan supervisar los proyectos y enseñar a los animadores más jóvenes. Al final, los estudios terminan contratando a personas amateurs que se dedican a la animación como un hobby y no de forma profesional. Otro aspecto que cabe resaltar es que Toei Animation está trabajando en muchas producciones importantes al mismo tiempo. Entre ellas podemos mencionar a Saint Seiya Alma Dorada, Sailor Moon Crystal o la próxima estrenarse Digimon Trip. Y eso provoca que no se le pueda dedicar el tiempo suficiente a cada una y por eso la calidad de animación baja tanto. Más allá de esto, existe la posibilidad de que cuando la serie se edite en DVD y Blu-ray, los episodios mal animados sean retocados y mejorados. Ya que no es la primera vez que esto se hace, con el objetivo de obtener más ganancias. Toei Animation al fin de cuentas resulta ser la principal responsable de la mala calidad de animación que está empezando a tener la serie. Tiempos ajustados, presión, personal sobre explotado y mal pagado, presupuestos pobres, supervisores y animadores mediocres y sin experiencia, etcétera. En mi opinión personal, considero que Dragon Ball Super no se merece el trato que Toei le está dando. Aquí no se juzga el hecho de que si lo ves gratis de que te quejas. No, aquí se trata de fanatismo. Y yo, como fanático que soy de la serie desde 1996, esto me resulta muy chocante y de mal gusto. Si realmente quieren posicionar a esta franquicia de nuevo en lo más alto, van a tener que tomar en cuenta las críticas de los fanáticos, no solo de su propio país, sino de todo el mundo. Para que me comprendan, los fanáticos como yo, no pretendemos ver perfección absoluta, pero tampoco queremos tragarnos basura. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la próxima.